Buenas tardes No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma gritos te echan y ahora Y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como quien pasaje amado Por sobre todas mis fuerzas Te amo a ti Señor En ti descubrí la grandeza de amar sin medidas En ti conocí la verdad que me dio libertad a mi vida Tú me salvaste ¿Y cómo otra vez sé? No, 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 no No será suficiente Cuanto pueda darte Cuanto pueda amarte Yo solo sé Yo solo sé Que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te amo Como quien pasaje amado Por sobre todas mis fuerzas Te amo a ti Señor Tú como el ángel que respiro Poco a poco Te has convertido en mi necesidad Que no dejaría Por tener un día Un segundo junto a ti en la eternidad Yo te amo Yo te amo Te amo a ti Señor Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Yo te amo Como quien pasaje amado Por sobre todas mis fuerzas Te amo a ti Señor Por sobre todas mis fuerzas Te amo a ti Señor Te amo a ti Señor Muchas gracias